Hoy hacemos un piloto biométrico en donde todos los que querían venir a esta que está en la tribuna sur se hacía un registro, un pre-registro, una página futbolseguro.com donde metemos los datos y una vez después de ese registro aquí en la entrada del estadio hay un registro biométrico es decir una cámara que reconoce que usted fue la misma persona que se registró y la boleta digital con la cual se hace el ingreso a la tribuna. Esto nos permite saber quiénes entran al estadio, que son los mismos de las cédulas y en qué parte de la tribuna están. Pues el aforo máximo permitido es 17.500 personas que es el 50% de la capacidad del estadio tenemos 1.500 personas acá en Tribuna Sur, alrededor de 6.000 personas en Oriental o sea que creemos que deberíamos estar alrededor de unas 8.000 personas en el estadio hoy. Hoy hay un sistema logístico o un plan logístico tipo A, es decir con un partido de máxima conflictividad aunque es un partido tipo B, o sea Millonarios Patriotas. A pesar de esto hay todo el dispositivo completo, 440 logísticos, 800 policías dispuestos en el estadio, alrededor del estadio y 290 personas de seguridad que dispone el equipo Millonarios para garantizar una seguridad compartida en el estadio El Camino. Todo esto es un trabajo que se ha hecho entre la Secretaría de Gobierno, el IDRD, otras entidades como la policía y los equipos para lograr volver al estadio. También parte de esto es el trabajo con los hinchas para que este regreso a los estadios sea de la mano con los hinchas la mejor experiencia y sobre todo refrendar que este es el estadio de todos los bogotanos, de todos los colombianos y no solamente de ciertos grupos organizados de hinchas.